Natalia Humaña sabemos que es una reconocida actriz modelo y empresaria quien decidió darle un vuelco a su carrera llegando a ser parte de reality de la casa de los famosos, pero más allá de destacarse por su personalidad y belleza, terminó siendo el centro de las críticas por entablar un amorido con Melfi a pesar de tener un matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada. Sin embargo, el camino para la actriz dentro del programa terminó y recientemente se refirió a la situación matrimonial con Alejandro. Si bien la actriz estuvo en Biz respondiendo algunas de las preguntas de Roberto Velázquez y Lina Tejero, dejando claro que está muy feliz y tranquila. Sin embargo, tendrá que acoplarse a diversas situaciones ahora que salió a su realidad. En medio de esto, Humaña también aprovechó para responder aquellas dudas en las redes y en las plataformas streamings. Una de las que generó risa de la actriz se trató sobre las cosas que tenía con Alejandro y por ende los integrantes que componen su familia y quienes le gustaría abrazar. Obviamente a Tiago, un perrito que adoptamos, Mágica y Litana, que son mis hijos, gatonos y perro. Uno, también hablar con Alejo porque no sé nada de la situación afuera. No sé si tengo casa o no. No sé a dónde voy a llegar. Chicos, por favor tengan una maleta ahí afuera llena de ilusiones. Nathalie confesó que va a extrañar todo de la casa de los famosos y cada una de las situaciones que tiene que vivir, resaltando que no existió ningún detalle que no le gustara, pero tiene claro que sí pasó por el realidad y terminó. Además, la actriz no fue del After Show, sino se fue del After Show sin nombrar a aquel personaje que además iba a extrañar mucho que fue a Melfi. Mientras que Humaña se dejó ver muy tranquila, Sandra y Karen Sevillano no dudaron en sacar a flotar la tristeza que tienden por la situación que va a tener que enfrentar a Nathalie afuera de la casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Alejandro le va a dejar a Nathalie tener que vivir en esta casa? ¿Será que se irá a Alejandro o será que la echará a ella? Dios mío, esta situación se viene difícil para Nathalie. ¿Qué opinan ustedes?